Con libertad Este es el titular que apareció en el mes de agosto en la prensa del mundo Estoy más vivo que nunca José Luis Perales reacciona a las fake news de su propia muerte Y lo vamos a ver y a escuchar, un video desde Londres Hola amigos, os hablo desde Londres Un sitio maravilloso, un lugar precioso Donde he pasado unos días con mis hijos y con mi mujer Y que ya no estamos a punto de marcharnos Pero de repente nos encontramos con que alguien Pues de muy mala idea Pues ha dicho que me he muerto Y la verdad que estoy más vivo que nunca Más feliz que nunca Y que mañana ya nos vamos a estar viendo en España Hasta mañana, un abrazo muy muy fuerte para todos Y gracias a todos los que os habéis intentado saber si era verdad esta cosa Lo sabéis, en fin Nada, que estamos muy bien, se acabó Un abrazo muy fuerte para todos, hasta mañana Golpeado y sorprendido por esta fake news Por esta noticia falsa José Luis Perales reaccionaba durante sus vacaciones con la familia en Londres Las noticias falsas, conocidas como fake news Informaciones ficticias difundidas bajo el disfraz de hecho noticioso Para generar una percepción equivocada de la realidad Un experto, Manu Chatlani Vamos a hablar con él de este asunto que va agarrando cada vez más fuerza Y se va reiterando más Y toma rostros distintos También producto del desarrollo de la inteligencia artificial Manu, se van concatenando situaciones Esto es un cóctel que es como mortal Por un lado juntamos todo lo que es la viralidad de las redes sociales Que todos tienen un megáfono y que las cosas se amplifican muy rápido El 75% por ejemplo de las noticias falsas vuelan más rápido en Twitter que las verdaderas Pues la gente se sorprende por algo que, como lo de Perales Que suena a una locura, algo tremendo Lo comparte más rápido Suma eso a la posibilidad que hoy día tenemos de tener herramientas de inteligencia artificial Que tienen costos muy muy bajos Que son ya masivas Que están generando una industria de 135 mil millones de dólares hoy Eso es lo que vale la industria de la inteligencia artificial en el mundo Hoy Hoy Y esto crece Dicen en Silicon Valley que si tú tomas un computador en un café Y le pones un logo de inteligencia artificial Hay quien te pone plata Porque están todos tratando de meterle a todos los startups de inteligencia artificial Para ver quién Quién hace el nuevo IPO y levanta mucha mucha plata Y ahí está OpenAI que vale 90 mil millones de dólares hoy O sea vale más que la mitad de la industria Una compañía Y hay muchas más Y puedes crear ¿Qué cosas están haciendo en este momento? Yo puedo tomar por ejemplo Vinculando la fake news con la inteligencia artificial Por ejemplo alguien podría tomar El audio de cualquiera de nosotros O un audio que alguien inventa Y le pone la voz tuya O la voz del presidente Boric O del que sea En segundos Y te clona la voz Y eso te abre la puerta de estafa O sea problemas reputacionales Se crea una noticia falsa de una compañía Esa noticia llega a los medios ¿Cómo los medios se cercioran de que esa noticia Ese audio es real o es falso? Necesitas tecnología para poder decodificar el audio Y saber Puedes suplantar personas Estafas telefónicas Y eso ya existe O sea esto no es que viene Esto ya está Mira Tom Hanks Perdón Dame un segundo Que tenemos a Tom Hanks Ahí en pantalla Ahí está la imagen Absolutamente Arreglada por la inteligencia artificial Y salía promocionando Creo que un producto Tom Hanks Esto es de ahora Y salió a desventir que no soy yo Me veo más joven Y no soy yo No caigan digamos Entonces hay que estar más preocupados De que no te clonen La imagen La voz Han habido cantantes Que le han clonado la voz Y han hecho canciones Y una de esas canciones Postula el Grammy Pero por letras La música no Porque es hecha por computador No puede Pero la letra postula el Grammy Entonces Estamos entrando en una locura Donde los abogados No entienden Hacia dónde vamos Porque están muy retrasados Y los gobiernos Los países Los estados Tampoco tienen la tecnología Para ir a esta velocidad Entonces están en permanente Haciendo un juego Fuera de juego Vienen fuera de juego Como regulación al respecto En Chile O en el extranjero En Europa sí Se está intentando avanzar La primera medida Creo que fue Italia Que dijo Voy a bloquear Esa es la típica medida Como la mamá Al adolescente No puede salir No puede salir a la fiesta Voy a ir igual Entonces No puedes bloquear esto Tienes que regularlo Y para regularlo Tienes que entenderlo Y tienes que tener científicos Que vayan más rápido Que las compañías Mira Manu Mira al Papa Como lo pusieron Con un abrigo gigantesco Como si estuviera en la nieve Mira Con zapatillas Y todos pensaban Que era real Que alguien inventó Una colección especial Para el Papa Que abrigado Que está el Papa Falso El Papa Bad Bunny Ahora Manu También sobre lo que estás hablando De la inteligencia artificial Por ejemplo En China Ya hubieron casos De las famosas pitanzas Que se hacen acá Bueno Allá ya las están haciendo Con videollamadas Han caído familias Donde aparece la hija Y no es realmente Inteligencia artificial Entonces esto De verdad que se está Descontrolando Pero la pregunta es Porque esto Antes de que sucediera La inteligencia artificial Lo que pasó con Perales Por ejemplo Eso no es con inteligencia artificial Eso son titulares Eso es algo que algún ¿Cómo yo manejo? Eso es fake news Claro ¿Cómo manejamos esta fake news? ¿Cómo yo me doy cuenta Si es una fake news? Educando a la gente Cosa que la gente No quiere ser educada La gente Ve ese titular En vez de decir Voy a googlear Y ver si esto está en medios En medios serios Para ver si está Es correcto Van y comparten El problema es que En esa noticia en particular Los medios replicaron la noticia Los medios cayeron Los medios no chequearon Es que muchas veces Se han caído medios prestigiosos Como el diario El País Ha tenido que pedir Disculpas Por errores cometidos Ante una croma Aquí vemos imágenes De Donald Trump Que también son Aquí no hay inteligencia artificial Esto es fake news Esto es fake news Y hay una No sé si la vamos a ver ahora Pero hay una Que se hizo hace poco En Estados Unidos El Partido Republicano En toda una campaña Con inteligencia artificial Para reírse a los demócratas Para reírse a los demócratas Para decir que Biden Ojo con Biden Que no vaya a la reacción Para que Y es todo creado Con inteligencia artificial Por ende Cómo se regula Y se hace muy rápido Y sin tanto costo O sea Si hay guiones y todo Pero con una velocidad Que es muy difícil Reaccionar Para el otro Es aplicando La inteligencia artificial Para mostrar El mundo En un segundo gobierno De Biden Esa es la idea Esa es la idea Un mundo Caótico Destruido Mira y dicen Beat Biden O sea Derroten A Biden Ese es el eslogan O sea Al menos Nos vamos a ver Todos más flacos Con inteligencia artificial Eso es buena Bien Marcelo Bien Marcelo Eso es un punto Y vamos a tener Más productividad El 65% de las personas Confían en las marcas Que usan inteligencia artificial Porque dicen Vamos a ser más productivos Pero al mismo tiempo La gente tiene miedo Esta es la imagen Que yo te hablaba Del país Que es una imagen Del fallecido Presidente de Venezuela Del presidente Chávez ¿No? Aquí estaba Esta foto Era también Una noticia falsa Una noticia trucada En la imagen Y la noticia falsa Ahora Yo no quiero hablar de ellos Pero vamos a tener Que hablar de ellos Finalmente Los que van a usar esto Yo creo Muchos Son los políticos Los políticos La mitad De lo que dicen Es verdad Y la otra mitad Es cuestionable Entonces Eso es hoy Pero con inteligencia artificial Van a poder mostrar Situaciones Que no son Y pueden llevar Al engaño Entonces el escrutinio De los medios Va a tener que ser Cada vez más Más rudo De qué es verdad Y qué no es verdad Manu Aquí hay algo bien interesante Para que tú lo analices La fake news Más compartida En Chile Hasta hoy Es aquella Que señaló Que el COVID-19 Fue creado Artificialmente En laboratorio Era tema De discusión De todos ¿Se acuerdan? Antes de la vacuna Lo primero que fue La discusión De dónde venía el COVID De China Se le había escapado De un laboratorio Lo habían inventado A propósito Para contaminar Era un escándalo De aquello El fake news Viene al menos Así Con este nivel De masividad Al menos Hace 14 15 años El problema Es que la inteligencia Artificial Te permite Crear La pieza Que justifica La noticia Cosa que antes No podías Tú decías Esto es Pero basado En una frase Hoy yo puedo Crear la imagen De que esto pasó O puedo crear El audio De que esto pasó O puedo Suplantar El video De alguien Y mostrar A alguien Entrando a un lugar Que no debe Digo Ah El diputado Tanto entró Y no era él Pero la pregunta Es ¿Cómo se fiscaliza Cuando el estado No va a esa velocidad Ese es el problema ¿Cómo voy y lo codifico? ¿Y cómo se defiende El que es abusado Por Por Los realizadores De estas Campañas Por ejemplo Ahí vemos Dos médicos Inventados Por la inteligencia Artificial Esas fotos Que ustedes ven Ahí en la derecha Son dos médicos Inventados Por la inteligencia Artificial Que dan consejos Médicos Que pueden hacer daño En internet Entonces Es re peligroso Esto porque te pueden Llevar a Incluso a la muerte Sí, sí Porque la gente Agarra papas Con estos médicos De Google Sí, pero Yo lo miro Como este Es el mal uso De la tecnología La tecnología Siempre es más rápido Que nosotros Y este es el mal uso Que le estamos dando A la tecnología Como a la gente Le da mal uso A Twitter Ahora se llama Ex Pero Twitter El 2010 Este es el mal uso Que le estamos dando A cosas que es tecnológica Depende más De las personas Que de la tecnología Y lo que hay que hacer Es castigar A los que lo hacen Y educar a la gente Para que no caiga Esa es la doble pega Y al mismo tiempo Regular a las compañías Que están Yendo a esta velocidad De innovación No digo cortar la innovación Sino que ir acompañando Y poniéndole un marco ¿Cómo pongo un marco? Un marco legal Sobre todo Un marco legal Porque por ejemplo También lo que En realidad Cuando se empezó A hablar de la inteligencia Artificial Decían que La investigación A la policía Iba a poder reconstruir Casos Gracias a la inteligencia Artificial Pero siempre va a estar El lado B El lado malo O el lado de la medicina Que perdona Que tome muestras En el mundo De una posible enfermedad Y gracias a los algoritmos Pueda detectar Que hay un brote De algo O que haya una cura De algo O sea Tiene el lado positivo Que es mayor Que el negativo El problema es que el negativo Se va a instalar O sea Viene a quedarse Esto no es una moda Yo creo Que esto va a estar Mucho tiempo Hay que convivir Con eso Quería contar una cosa Que pasó hace poco En la fiesta Que tuvimos Los 30 años De Chile Actores Que vinieron a conversar Con muchos de nosotros Los actores Porque bueno Viste que en Estados Unidos De hecho están de paro Porque una de las causas Es que la inteligencia artificial Van a empezar a reemplazar A los actores Entonces Y de hecho Los guionistas también Debido a este Google inteligente Que ya salieron De la huelga By the way Los guionistas Pero los actores John Wickmah En futuro Y me pagan Si te pagan lo mismo Ojo Si ahí está el problema Depende como El negocio se puede ver Bien o mal Exacto Hay que regularlo El tema Que aquí vamos a entrar A una cuestión legal Que va a generar Más de algún conflicto En los tribunales De muchos países Especialmente en Estados Unidos Donde el mundo del espectáculo Es muy grande Porque ya han hecho Shows a través de hologramas Con Michael Jackson Con Elvis Presley Con Fran Sinatra O sea Esto ya está partiendo Y van a pasar cosas parecidas En el futuro Hay cientos de plataformas Hay cientos de plataformas Para crear videos Desde Con un texto Con inteligencia artificial O crear texto Y escribir Y decir Escribir un libro Escribir no sé qué Todavía no está a la altura De cómo escriben los humanos A nivel de arte No lo reemplaza todavía Lo que sí Se están creando Muchos sitios web De noticias falsos Hechos con robots Que llevan al fake news Sitios que se hacen en segundos Y lo poblan de contenido Entonces los buscadores Los rankean arriba Y la gente cae El problema está en eso No en el arte Todavía Va a estar No todavía Eso es lo que Al menos Miramos ¿Cómo se puede educar A la gente? ¿De qué manera se puede hacer eso? ¿Es difícil igual Enseñar a la gente A no caer? Todavía la gente Cuando ve una noticia Como la de Perales U otra Todavía no googlea Para decir Esto es real o no Ni siquiera hace eso Es el paso uno Eso no lo hemos hecho Después viene el paso De cómo regulamos Y cómo insisto Cómo los medios De comunicación Adquieren tecnología Para cuando llegue algo falso Codificar Este video es falso No puedo Esto no puede ir al aire Porque esto no es real Porque lo contrario Es muy fácil Que los medios caigan Y ahí todo el mundo cae Si lo dice tal medio Con Perales cayó todo el mundo Todos los medios Serios Todo Algo que pasa harto en Twitter Es que ponen Por ejemplo Ese formato Una foto abajo Y arriba Un texto con fondo blanco Que dice un titular Pero no sale el medio Es solo un texto Es verdad que en Twitter Hay más noticias Falsas que verdaderas No sé si hay más Pero huelan más rápido Se difuminan mucho más rápido Y la gente cae En dos segundos Ahora va Ves en Trending Topic El nombre de alguien En la mañana Y ese se murió alguien Uno ya parte Con la idea De que ojalá Que no se haya muerto De ahí parte Para recordarle a la gente Estamos hablando De que en redes sociales Hay cuatro mil millones De personas En el mundo conectadas O sea Cuando algo Cuando huela La mitad de la población Más la mitad de la población Está ahí Más menos Más menos En Chile Once coma dos millones De personas en TikTok Más de un poquito Más de la mitad Entonces es muy fácil Que algo se difumine Y sobre todo Si le metemos Whatsapp Donde no hay control No sabes quién es El autor original De ese texto Hay un audio muy famoso De hace unos siete años Cuando dicen Se va a acabar la benzina Vayan todos a sacar benzina Ahora en el sector oriente Y hubo Colapso Y no alguien que inventó Un chiste Y se convirtió en terror El famoso audio Tengo un primo que es militar Etcétera Y eso En cierto tiempo Y vuela Y yo tengo una cosa Y como las redes sociales De pronto Generan figuras Que uno no se las imagina Cuando parten Lo que ha ocurrido Por ejemplo Con la propia elección presidencial En Argentina Y el candidato Que nació por TikTok Tiene la primera opción Para ganar Javier Milei Javier Milei Exacto Entonces te conviertes En un rostro político Celebrity Que juega con la técnica De los tres segundos Te tengo que decir Lo más violento En tres segundos Para que a partir de ahí Todo el mundo preste atención Y ese video explote Se comparta Se descargue Si no lo digo en tres segundos Y empiezo a hacer Toda la introducción Ligueado Lo que pasa también mucho Es que De hecho hay un portal En Chile Que es Prensa Chilena Que siempre vende A través de sus titulares Como no sé Por ejemplo Lo que No sé Pedro Carcuro Al desnudo En su programa Y vos apretás Porque se quedó desnudo Pum Y abrí y dice No sé Confesó Que duerme Así Y tienen estas noticias El juego De los titulares Impresionante El famoso clickbait Todos los días de la mañana Pongo Pedro Carcuro De nuevo Para ver si aparece Hasta ahora puro clickbait Habría que crearlo igual Y se lo creamos O en real En real Y si hacemos El inteligencia artificial Vamos a pulsar Vamos a Esta noche Se pueden Despedirnos Expulsiones Yo soy nervioso Pedro Expulsiones La vegeta roja Viste Peter Solo conmigo Te tenías que quedar Viste Peter Gracias Ma que cocha dicha Chao Esto Pero esto Se va a transformar Esto es una ola Que está creciendo Esto es una ola Que parte ¿Se acuerdan? Hace 20 años Cuando Postulaban La gente postulaba Una pega Y decían ¿Sabes usar Office? No Esto va a ser igual ¿Sabes usar herramientas De inteligencia artificial? Sí Listo Y úsala Para tu pega Para ser una herramienta productiva Pero Manu Desde el fake news Va a ser un desde El fake news ¿Por qué el que lo crea Lo crea? ¿Cuál es su alimento? Por la misma razón Que la gente crea memes Porque el que crea un meme Que se viraliza Nadie sabe quién lo creó Vive en el anonimato Y toma palco Y se ríe de lo que generó Alguna psicopatía Se está satisfaciendo A través de la creación De una fake news Hay mucho de De cualquiera De estas cuestiones Hay mucho de Batman El Guasón Muchos guasoncitos Que buscan El El caos El pánico Y hay muchas noticias Que están esperando Porque llegó la hora De despedirnos Manu Manu Chatlani Un gusto conversar contigo Como siempre Que estén muy bien Es un agrado De verdad ¡Gracias!